Amor, ilusión, esperanza, paz, alegría, secretos. Amor, ilusión, esperanza, paz, alegría, secretos. Mirad, ya tengo aquí a mi peque preparada y yo también, pero os quería enseñar que, mirad, nos han dado esta bolsita en el pole. Ay, a ver, un momento. ¿Le enseñamos la bolsita, Clara? Sí. Sí. Ay, está costando más de la cuesta. Es que es por la mañana, es que viernes por la mañana. A ver, aquí. Mira, y pone, recogida de ropa y calzado usado, campaña solidaria, Mariola. Depositen la ropa aquí, rogamos el cierre de la bolsa, gracias por su colaboración. Y está en beneficio de Global Humanitaria para proyectos en India. Apadrina un niño. Así que nosotros hemos metido una cuanta ropa, ¿verdad, Clara? Para los niños. Aunque creo que ha sido muy mala época porque estamos todavía en invierno y, claro, pues, yo sé que cuando tenga que cambiar el armario me va a salir mucha ropa, pues, para tirarla o donarla. Es decir, pues, porque ya esta ropa ya no la puedo guardar. Toda la de bebé se la he guardado. Esa la tengo en cajita. Por si el siguiente tengo una niña, mira, suerte. O una sobrina, un sobrino. Bueno, sobrino no. Casi todo era rosa. Pero bueno, siempre algo se puede aprovechar. Pero ya una vez le he dado la pista, ya las camisetas están desgastadas, están manchadas porque se las manchan si no hay rotuladores. En fin, los pantalones igual, si no tienen algo de pelotilla, están desgastadas, en fin. Y los zapatos igual. Así que me hubiera venido genial que esta campaña la hubieran hecho luego para cosas así como que mayo, junio. Yo se lo diré ahora a la profesora por si acaso lo quieren hacer porque, por ejemplo, a mí es que me va a salir mucha ropa. En tu caso que no la hagan, pues yo le preguntaré a ellas a ver si ellas conocen a alguien o algo, alguna forma de poder donar la ropa. En fin. Y empieza nuestro día, ¿eh, Clara? La niña al cole y la mamá a andar, ¿a que sí? Sí. Sí. La niña al cole y la mamá a andar, ¿eh? Sí. Y va a estar ahí. Y va a estar ahí. ¡No! Me paso por aquí, mirad, me estoy haciendo unas tostadas Hoy no me apetece hacerme la de tomate y me la voy a hacer de mantequilla Por lo general, todos los días me la hago con aceite y tomate Pero es que no sé por qué, hoy me apetece mantequilla Así que mantequilla que va Y nada, sabéis que allá me lavé el pelo, en fin, me eché mi mascarilla Bueno, allá estuve en sesión de belleza Pero es que ahora me tengo que volver a lavar el pelo Y es que esta tarde... Os venís conmigo, que nos vamos a un desfile de Andujar Flamenca Que tengo mi invitación, vamos mi hermana y yo Así que esta tarde se quedará la peque con el papi Tampoco pasa nada, porque va a ser la primera vez en dos años de vida que tiene la peque Y en nueve meses de embarazo en el que voy a hacer algo por mí misma ¿Os acordáis? Bueno, no sé si acordáis, pero hace poco, hace poco tiempo Preguntasteis que yo hacía... En la pregunta y respuesta creo que fue Que era lo que yo hacía porque me gustaba a mí Y dije que nada Nada, últimamente nada Pues... Eso ha cambiado Esta tarde me voy de desfile Y estoy súper, súper emocionada Súper contenta Voy a ponerme... De los vestidos que me compré hace poquito en Zara Voy a ponerme el corto Animal Print de manga larga Ese es el que me voy a poner Entonces me voy a lavar el pelo, me lo voy a alisar Lo quiero llevar extra liso Muy, 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 muy liso Y para eso no voy a la peluquería Para eso me lo aliso yo y ya está Y luego me quiero hacer un maquillaje Estoy muy, 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 muy emocionada Como lo podéis ver Y lo mejor de todo es que vosotros venís conmigo Así que nada, familia Sigue nuestro día con alegría Y ya es por la tarde Como veis ya está arreglada Y voy andando, voy camino a casa de mis padres A recoger a mi hermana Para irnos al Andujar Flamencas Que guay, que ilusión De verdad me hace un montón de ilusión Bueno, os he enseñado el look antes y plan rápido Pero ahora os explico Zapato extradivario Pantalón extradivario Estos pantalones están siempre Son de estos de continuidad A lo mejor le cambian un filito O le cambian cualquier cosa Pero son de continuidad Esta camisa que es de Primark es nueva De esta que me compré en la rebaja cuando fui Y esta chaquetita es de Primark también Mira, es de manguitas así Tres cuartas, no es larga No es larga Y me costó muy barata Creo que fueron 20 o 30 euros en prima Pero es de hace dos temporadas Dos temporadas no Dos inviernos Es decir, cuatro temporadas mínimo Si contamos con la temporada de primavera-verano En fin Y el bolsito Este que os enseñé Que compré en Carmen Fernández La tienda esta de decoración De aquí De una tienda de aquí a un mujer En fin El maquillaje como veis Muy, muy, muy sutil Muy sencillo Arriba no me he echado sombra Bueno, me he echado iluminador Porque quería que Es muy claro No sé Necesitaba hoy verme los ojos muy claros Y los labios se me los he pintado rojos Que este es el número 3 De Dermacol Y nada Allá vamos Vamos ¡Gracias! 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 Mira mi cromodelo ¡Wuuuuh! Ha estado chulísimo Increíble Me ha encantado La primera vez que salgo Sin marido Sin niña Cita de chicas Ha sido poco Pero ha sido increíble Me ha encantado Tengo que repetir Sí, sí, sí Bueno y tengo que decir que el mejor desfile de todos, sin duda, ha sido el de Conté de Touché porque espero que hayáis visto las imágenes justas anteriores porque cuando las cosas se hacen con amor, se hacen bien, triunfan. ¡Viva el amor! Y ya estoy en el piso, ya me he duchado, me he desmaquillado y me he echado un spray en el pelo, me lo he cepillado, me he echado la colita porque allí en el desfile se habían dejado fumar y había una mujer a nuestro lado que estaba fumando y... En fin, me he tenido que volver a duchar porque no soportaba el olor y ahí fijaros que llevo solo tres años y pico sin fumar, ¿eh? Pero lo que ha cambiado mi mente, mi cuerpo, mi todo, he echado toda la ropa para lavar y yo me he duchado y a la mañana me lavo el pelo No me lo lavo ahora porque es muy tarde y seca el telón, en fin, entonces me he echado el spray, me lo he cepillado, me he echado la colita y mañana por la mañana, en cuanto me levanto, me lo lavo Y os quería enseñar, por eso estoy aquí, mirad Maridín, que me ha preparado... ¡Pizza! Así que os dejo, que como veis, me queda muy poco, muy poco, muy poco y vamos a pasear, que ya no habiendo hambre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!